Tengo que atajarte en este momento porque ya está Ronald Moreno con la información que se produce a propósito de la activación del motor minería. Adelante Ronald, estás al aire. Gastón Parra Luzardo del Banco Central de Venezuela con motivo de este encuentro con empresas nacionales e internacionales para la exploración y explotación del arco minero. Hace actos de presencia hasta ahora el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, y todo el tren ejecutivo que tiene que ver con el área económica para darle impulso, darle la activación al motor minero. Una transmisión en la cual se encuentran presentes más de 140 empresas de diversos países, aproximadamente unos 35 países se dan cita en nuestro país para darle cumplimiento a este motor minero y buscar de alguna u otra manera otras alternativas en esta oportunidad de impulsar la actividad económica. Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. En este momento estamos en cadena nacional de radio y televisión. Sean bienvenidos al acto con motivo del encuentro de las empresas nacionales e internacionales para la exploración y explotación del arco minero del Orinoco. Cuarto objetivo histórico del Plan de la Patria, contribuir con el desarrollo de una geopolítica internacional en el cual tome cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz del planeta. Pensamiento del comandante supremo, sin ustedes esto sería imposible, hago un llamado a todos los trabajadores de la minería para que se sumen, esto es para ustedes, para la patria, vamos a luchar con esos, vamos a luchar contra esos viejos vicios. A continuación, proyección de micro audiovisual sobre las potencialidades de Venezuela en el arco minero del Orinoco. Venezuela nació en Guayana. Una tierra inmensa y generosa, allí en el corazón de nuestro país, en lo más profundo de nuestra tierra, está el arco minero del Orinoco. El arco minero del Orinoco está conformado por más de 111 mil kilómetros cuadrados, ubicado al norte del estado Bolívar y al sur del río Orinoco, donde existen gigantescas reservas de los minerales más valorados del planeta. Para los venezolanos, el arco minero del Orinoco es hoy garantía de futuro, porque gracias a él, fortaleceremos aún más nuestro desarrollo económico integral y así continuar con el plan del gigante de la patria, apegados a los derechos constitucionales y la conservación del equilibrio ecológico. Para esto, hemos estudiado, planificado y proyectado todos los aspectos necesarios para la puesta en marcha del motor minero, destinado al aprovechamiento racional de los recursos naturales existentes en la zona. El arco minero del Orinoco es uno de los principales motores para lograr la independencia económica, la alternativa no petrolera de la nación, que con participación nacional e internacional y bajo la directriz ganar, ganar del presidente Nicolás Maduro Moros, se proyecta como el desarrollo minero más importante de Latinoamérica y referencia para el mundo. El arco minero es oro. La potencialidad aurífera en Venezuela es superior a las 7 mil toneladas de oro. Esto representa para el país un ingreso superior a los 270 mil millones de dólares al precio actual, por un periodo conservador de 70 años, lo que nos permite posicionarnos dentro de las reservas más importantes del planeta. El arco minero es diamante. Nuestra potencialidad es de miles de millones de kilates de diamantes y bajo la certificación Kimberly, podremos comercializarla al mundo. El arco minero es Coltán, el recurso estratégico del futuro. Sus propiedades son asombrosas. La industria tecnológica, la nanotecnología, la aeroespacial y el desarrollo de nuevas aleaciones son solo algunas de las aplicaciones de este versátil mineral. Es por ello que el presidente Chávez hizo referencia a una gigantesca reserva de un mineral estratégico, el Coltán, con un potencial superior a un millón de toneladas valorado en más de 100 mil millones de dólares. El arco minero del Orinoco y la certificación del oro, diamante, coltán y los minerales industriales es el punto de arranque del motor minero venezolano. Arco minero del Orinoco, caudal de desarrollo. Palabras a cargo del ciudadano Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela. Buenas tardes a toda la población venezolana, a la población internacional que le va a llegar este mensaje y este programa que estamos en cadena nacional. Queremos darle la bienvenida a nuestro presidente, ciudadano Nicolás Maduro Moro, a todo su equipo de gobierno, a la institución Banco Central de Venezuela. Queremos darle la bienvenida a los pequeños y medianos mineros venezolanos que se encuentran en el acto, al ciudadano gobernador, a los invitados internacionales que tienen alta tecnología para el desarrollo de la mina de profundidad y para seguir a la fase de industrialización del mineral correspondiente. Esto es un acto siguiendo la estrategia fundamental para cambiar el modelo rentístico y convertir a Venezuela en un país de producción y exportación, no solo de materia prima, sino de bienes y servicios de producto terminado. Este es el octavo motor que arranca previamente con el Consejo Superior de Economía Productiva a través del gabinete minero y las mesas correspondientes de minas. Ya se ha explorado el carbón, el níquel y ahora arranca esta pieza fundamental en los minerales que acaba de decir el video que se acaba de transmitir. Oro, cobre, diamante y coltán. Todo un arco minero con una potenciabilidad importantísima. La palabra mía, soldado y bienvenida en esta primera fase. Luego, el ministro López Obrador Pino hará una explicación técnica del arco minero. Luego, a lo mejor yo hablo del modelo de financiamiento, el modelo de negocio y el ciudadano presidente de la República con todas las orientaciones de diversificar la economía venezolana para el servicio de toda la población, para buscar el mayor beneficio, para interconectarnos globalmente con todas las compañías del mundo, vamos a seguir impulsando el motor munero, al igual que los otros 14 motores correspondientes. Bienvenido todo. Le decimos al pueblo venezolano que este es parte de la solución de corto, mediano y largo plazo para ser un país de bienestar, de paz y de democracia socialista. Muchas gracias a todos por estar aquí. Seguidamente tenemos la presentación y explicación del arco minero de Lorinoco, por parte del ciudadano Eulogio del Pino, ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y presidente de PDVSA. Muy bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor presidente, Nicolás Maduro Moro. Bienvenido a esta presentación que en primer lugar queremos hacer de qué consiste ese arco minero de Lorinoco. Ese arco minero de Lorinoco fue delineado por nuestro comandante supremo, el presidente Hugo Chávez Frío, en su último año de vida. Yo creo que al presidente Maduro le es testigo de excepción de que en sus últimos días, ese mapa que a lo mejor podemos proyectar allí en pantalla con él, esa foto que está allí de esa lámina, de esa primera lámina, la que estaban poniendo aquí, corresponde a él en su última visita a la faja petrolífero de Lorinoco, allí estaba, y en donde él veía con una claridad meridiana cómo el arco minero se iba a convertir en una palanca extraordinaria del desarrollo del país. Nosotros a partir de ese momento y con esa visión que fue incluida en el plan de la patria, iniciamos toda una serie de estudios de compilación de toda la parte geológica, de todos los estudios previos, de toda la minería que se ha llevado adelante allí. Y se llegó a subdividir ese arco minero en cuatro grandes áreas con una riqueza muy particular para cada una de esas áreas como se puede ver allí. Un área, este, es un arco que tiene 111 mil kilómetros cuadrados. Cuando lo comparamos con la faja petrolífera de Lorinoco, que tiene 64 mil kilómetros cuadrados, es prácticamente el doble de la magnitud de la faja petrolífera de Lorinoco, con una riqueza, como el video lo explicaba, en minerales como el oro y el cobre, que está asociado al oro y de una gran riqueza, como el diamante, como el hierro, que es el que está en una fase más extensiva de explotación allí en el área, y como es el coltán, un mineral extremadamente estratégico para toda la industria aeroespacial, tecnológica. Era necesario en este arco minero definir un mapa de ruta. Y es allí como se definieron cuatro grandes áreas. Un área, este arco va desde la Guayana-Asequiba hasta Colombia. Limita con dos países, al norte del estado de Amazonas y del estado de Bolívar. De una inmensidad extraordinaria, preservando la riqueza natural, las reservas naturales que tenemos allí, pero también preservando nuestros originarios que están allí, nuestra parte ambiental. Para ello, la ley que el presidente Nicolás Maduro aprobó el 30 de diciembre, la ley que reserva al estado la explotación y exploración del oro y minerales estratégicos, tiene gran importancia porque le da el sustento legal para todas las asociaciones que vamos a ir firmando aquí, de las cuales una de las primeras estamos firmando el memorándum de entendimiento hoy. Es muy importante la presencia hoy aquí de más de 150 empresas de 33 países diferentes, que han mostrado su interés y que acudieron a la invitación que tanto Nelson Merentes como presidente del Banco Central, como algunas empresas internacionales, viajar al día de hoy, y mineros, pequeños, minería, que está aquí representada. Es muy importante porque esto es un esfuerzo que hemos llevado adelante el Banco Central de Venezuela, junto con Petróleo de Venezuela y el Ministerio de Petróleo y Minería, porque hemos incorporado, bueno, toda la experiencia que tenemos en el sector petrolero de empresa mixta, de cómo podemos que el financiamiento que requieren las inversiones de cada uno de estos bloques definidos en este arco minero, en cada una de las áreas, bueno, podemos, el inversionista que allí intervenga, bueno, tener garantizado un retorno de acorde a la inversión en un área de un relativo muy bajo riesgo geológico. Allí en esta lámina están representados, bueno, los cuatro diferentes áreas que corresponden al arco minero y en colores se puede ver como, por ejemplo, en azul es las áreas ricas en coltán, en amarillo las áreas ricas en oro, en marrón las áreas ricas en hierro y en verde las áreas ricas en diamante. Lo que estamos proponiendo y hoy las primeras cuatro empresas que ya han mostrado su interés y han sido seleccionadas para certificar las reservas, porque aquí lo que queremos es repetir el modelo exitoso que se hizo en la faja petrolífera Lorinoco, donde múltiples empresas de múltiples países certificaron, junto con PDVSA, las reservas que hoy en día son las más grandes reservas del mundo, los 300 mil millones de barriles que tenemos. Nosotros vamos a certificar ahora esas reservas, esas reservas que en la siguiente lámina que tienen allí, ustedes podrán ver como, por ejemplo, el potencial del oro. Nosotros allí, anterior, las reservas de oro, fíjense cómo está distribuido en toneladas de reservas de oro por países, y cómo Venezuela puede pasar a ser la segunda reserva de oro más grande del mundo. En estos días, somos las reservas más grandes que hay en América del Sur. Debemos pasar, si certificamos esas reservas, y es lo que estamos invitando a las empresas, que en esos diferentes bloques que se han identificado, se incorporen con el Ministerio del Poder Popular para el Petróleo y la Minería, a certificar cada uno de esos bloques en un tiempo, bueno, perentorio. Esto es una certificación que, a diferencia del petróleo, es muy rápida, es muy expedita, y podemos tener esas reservas certificadas que pueden ser monetizadas para el país. Lo mismo ocurre en las reservas de diamantes, como está en la siguiente, de hierro, por ejemplo. Podemos pasar a ser en diamantes, somos ya hoy en día la sexta reserva de diamantes que hay en el mundo después de Australia, del Congo, de Botswana, Sudáfrica y Rusia. Y como hoy vamos a firmar con alguna representante allí, una empresa de las más importantes del Congo, para certificar las reservas de diamantes. Aquí lo que estamos buscando es esas mejores prácticas, esa experiencia que tienen esas empresas, que ya tienen una amplia experiencia en certificación de reservas de diamantes, para incorporarlas en nuestra certificación. Así que hoy es un día que es el disparo de este motor. El punto inicial, como nos pedía el presidente Maduro, a partir de hoy suceden muchas cosas. Y desde el día de hoy ya estamos firmando toda una serie de acuerdos trascendentales. Por un lado, para la certificación de esas reservas en cada uno de esos bloques que componen ese mapa de ruta del arco minero, que nos va a llevar en un muy corto tiempo a poder certificar todas esas reservas en cada uno de los minerales que ya está demostrado tiene riqueza en este arco minero. Y por el otro lado, ya vamos a firmar hoy los primeros acuerdos con inversiones ya determinadas en minas, ya especificadas con empresas ya dispuestas a hacer esa inversión, como lo vamos a ir explicando a lo largo del acto. Así que les agradecemos muchísimo el haber venido hoy, el haber aceptado esta convocatoria. Y estamos seguros de que el día de hoy, así como el día que se inició la certificación de reservas de la Faja, fue un día histórico, trascendental en nuestra historia económica de nuestro país, el día de hoy es un día trascendental en la historia económica de esa diversificación económica que nuestro país exige en este momento de el desarrollo de todas estas áreas no petroleras que tenemos en el sur de Venezuela. Muchas gracias. A continuación, palabras a cargo del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenas tardes a todos los invitados, invitadas, querido vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Isturi, vicepresidente de gobierno, de economía, Miguel Pérez Abad, de planificación, Ricardo Menéndez, presidente de la Corporación Venezolana de Minería, don José Zalabatán, compañero ministro Eulogio del Pino, presidente del Banco Central de Venezuela, presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, gobernador. En primer lugar le agradezco al presidente del Banco Central de Venezuela que sirva de anfitrión de este importante evento de activación del motor minero de la agenda económica bolivariana. A todos los trabajadores y trabajadoras del Banco Central de Venezuela, un abrazo fraterno, solidario a cada uno de ustedes. Ya veníamos en las puertas del Banco Central conversando con los trabajadores siempre, yo le decía a los compañeros, siempre hay que estar en contacto directo con los trabajadores, saber de sus opiniones, sus expectativas, sus formas de vida, saber la pertinencia y el impacto real de lo que hacemos todos los días, en las distintas formas. No podemos construir liderazgos aéreos, repúblicas aéreas, tenemos que construir liderazgos y repúblicas reales, que caminen con los pies de los que trabajan, que piensen con la cabeza de los que sienten la patria y que tengan la capacidad de sentir a profundidad el amor que nos mueve como país. Hoy es un acto muy importante, como ha dicho el presidente del Banco Central de Venezuela, matemático Nelson Merentes, y el ministro de Petróleo y Minería, querido compañero Eulogio del Pino. Es un día magnífico en el marco de la agenda económica bolivariana. Quiero agradecer de manera muy especial a todos los inversionistas, a todas las empresas de 35 países. Decimos nosotros, no sé si tiene traducción, que vengan, lo que voy a decir, no sé si tiene traducción, que vengan 150 empresas, las más importantes del mundo, en el campo de la minería, de 35 países, atendiendo la invitación, dispuestos a trabajar. Decimos en Venezuela, no es concha de ajo, no es cualquier cosa. Gracias por estar con nosotros. Es una demostración de fe, de confianza en Venezuela. Esto no surge de ayer para hoy, se viene trabajando. En primer lugar, esta magnífica gráfica, fotografía, de cuando el comandante Hugo Chávez, por allá, enfrentando hace tres años, una lucha, un duelo, contra la enfermedad que lo atacó, tan joven, 59, 58 años, en pleno esplendor de su liderazgo, creador, creativo, magnífico. Lo recordamos perfectamente cuando estábamos trabajando toda la estrategia internacional, inversionista, de investigación, año 2011, 2012. Y cómo unir el proyecto de la faja petrolífera del Orinoco, todo el proceso de desarrollo integral de la faja petrolífera del Orinoco, con lo que él definió el arco minero del Orinoco, abajo del río Orinoco, al sur del río Orinoco, nos ha llevado un tiempo organizar las investigaciones científicas con apoyo de tecnología de diversos países del mundo, de Rusia, de China, de la República Islámica de Irán, de Cuba, de Canadá, entre los que recuerdo en este momento, de Sudáfrica, Angola, Brasil, y bueno, los científicos, los técnicos, los profesionales de nuestra patria venezolana, organizar el concepto del arco minero del Orinoco. Y utilizando la metodología de planificación de los bloques de la faja petrolífera, hemos venido definiendo con mucha claridad todo el marco organizativo de lo que van a ser las áreas y los bloques de inversión para el desarrollo del arco minero del Orinoco. Venezuela oscila hoy en unas reservas probadas entre 360 a 400 toneladas de oro, por ejemplo. Las últimas investigaciones nos dan solamente en la zona oriental del arco minero la potencialidad de 4.300 toneladas en el campo del oro, nada más. Y con la firma del documento donde iniciamos la certificación internacional oficial del arco minero del Orinoco, dicen las proyecciones de los expertos que Venezuela pudiera colocarse por encima de los 7.000 toneladas con la segunda reserva de oro del planeta Tierra. Hoy por hoy. Estos son datos de mucha importancia porque además vamos trabajando. Nosotros tenemos un proyecto de país, el plan de la patria. Tenemos un plan, la agenda económica bolivariana para enfrentar, bueno, el desarrollo del país y encarar la emergencia que estamos viviendo. Como producto, ustedes saben, de la caída de los precios del petróleo. Hoy el petróleo otra vez llegó a 24. Es imposible que se mantengan esos precios y no se quiebre toda la industria petrolera del mundo excepto las más poderosas como la venezolana que estamos en posibilidad de seguir produciendo así esperando mejores tiempos. Tenemos un proyecto de país, tenemos un plan, pero vamos más allá. Ya tenemos los planes específicos, tenemos ya la proyección del arco minero, en este caso, del motor minero. Tenemos la experiencia, tenemos las alianzas nacionales y tenemos las alianzas internacionales. Lo tenemos todo para activar este gran motor con los actores fundamentales, inversionistas nacionales, los más importantes inversionistas del mundo, de 35 países, más de 150 empresas. Con nuestra minería artesanal, pequeña y mediana, con una gran experiencia, a la cual le estamos dando y le vamos a dar un trato especial y con una visión clara del desarrollo minero a partir de los conceptos del ecosocialismo, de respeto absoluto a la biodiversidad, a la ecología, al ambiente, al ser humano. El desarrollo de la minería en función del ser humano, no al desarrollo de la minería en función de destruir el hábitat y explotar al ser humano. Tenemos los conceptos muy claros basados en el humanismo bolivariano. Es nuestro máximo orgullo, invitados internacionales, Bolívar y el humanismo que se desprende de allí. Bolívar todo es libertad, Bolívar todo es humanidad y es lo que nos mueve a nosotros desde el punto de vista espiritual, humano, lo grande, aspiramos a lo grande y para nosotros lo grande es el ser humano. Generar riquezas para desarrollar al ser humano y a la sociedad, sobre todo en tiempos de dificultad. como las que vive Venezuela, las que viven los países petroleros y las que viven en general la economía mundial. Ahora, este arco minero, como ha explicado muy bien nuestro ministro, tiene inmensas potencialidades que están en pleno desarrollo. No solamente el oro, está un material estratégico, el coltán, está todo el desarrollo del diamante en Venezuela con las debidas certificaciones internacionales. Ya está el desarrollo avanzado del hierro venezolano, de la bauxite, el aluminio y del cobre asociado a todas estas minas. El concepto es hacer una explotación respetuosa del ambiente, del ser humano y hacer un proceso de desarrollo industrial en Venezuela. De industrialización del oro, del cobre, del diamante, avanzar en un nuevo concepto de desarrollo, combinando la gran inversión, la gran tecnología, combinándolo con los saberes ancestrales y el desarrollo cultural diverso de los mineros artesanales que en Venezuela, bueno, son centenarios en sus conocimientos y en sus capacidades de trabajo. Así que, está todo dado para que iniciemos una alianza, una asociación, ganar, ganar, como decimos. Nuevas fuentes de riqueza para Venezuela. El marco jurídico está establecido, es muy claro, es muy claro, y en su columna vertebral está el que nuestro país se desarrolla aguas abajo en la capacidad de generar nuevas fuentes de riqueza, de corto, mediano y largo plazo. Sin lugar a dudas, la minería es una de las fuentes más inmediatas donde el país puede equilibrar sus ingresos, sus cuentas para mantener el ritmo de desarrollo social, de construcción de la igualdad y de la felicidad social y de estabilización en general de nuestra sociedad. Es la minería uno de los elementos que tenemos, digamos, con la mejor planificación y proyección y que nos permite hoy echar a andar este motor minero con mucha fuerza. Quizás uno de los motores que esté arrancando con la mayor fuerza de los 14 motores que hemos planificado de la agenda económica bolivariana con la que estamos construyendo el futuro, encarando la tormenta y creando condiciones para una economía nueva, una economía potencia, una economía potencia. Que hay inversionistas del continente americano, bienvenidos, de Canadá hasta la Patagonia, bienvenidos, del Asia, África, Europa y más allá, bienvenidos todos. Estamos ya preparados y en condiciones de avanzar de manera inmediata en el desarrollo de este motor minero. Que como decía, es una de las fuentes de riqueza de nuestro país. no está de más que ustedes como socios de Venezuela sepan que en Venezuela se está construyendo un nuevo modelo social. Si no fuera por el modelo social que hoy tenemos, hubiera sido imposible soportar la baja de los ingresos del 97% en divisas convertibles que ha tenido Venezuela en el último año. Hubiera sido imposible soportar las inversiones para sostener el empleo que en Venezuela como ustedes saben es uno de los objetos de mayor cuidado del gobierno y del Estado. El empleo de calidad, el empleo productivo, para sostener el ingreso nacional, el ingreso de los trabajadores, el ingreso de la clase media, para sostener la educación pública gratuita, de calidad. Es una inversión gigantesca. Estábamos revisando con el informe extraordinario que dio el vicepresidente de la República, profesor Aristóbulo Isturiz Almeida ante la Asamblea Nacional ayer, lo felicito públicamente. Extraordinario informe. Estábamos analizando datos, ¿no?, de la década de los 90. datos de estos años de revolución y cómo eso ha impactado en los niveles de vida. Por ejemplo, en la educación. En la década de los 90, de cada 10 niños, sólo 5 iban a la escuela primaria, hoy van 9. en la década de los 90, de cada 10 jóvenes, sólo iban 4 a la educación secundaria y a los liceos, hoy van 8. La meta es subir y subir. pero donde es más impresionante a nivel universitario, que es el futuro de los países, el conocimiento científico de mayor nivel. En la década de los 90, de cada 10 jóvenes, entre 18 a 30 años, iban a la universidad a dos. Hoy van 9 a la universidad. Sin contar con lo que llamamos en Venezuela las misiones sociales educativas, donde se incorporan otro gran contingente de venezolanos, venezolanas, ya en edad adulta, a estudiar su primaria, la secundaria, carreras universitarias, carreras técnicas. ¿Cómo se sostiene eso? Si ha caído el ingreso nacional por fuente de riqueza petrolera en 97%. Se sostiene porque hay un sistema de creación de riqueza nacional, de captación de la riqueza nacional y de distribución justa de la riqueza nacional. Esto lo digo para ustedes como parte del conocimiento al país que llegan sus inversiones. Es un país que está construyendo a través de la justicia social, de la igualdad social, la felicidad de un pueblo para sostener el desarrollo económico, para sostener la creación de riqueza real. Y el motor minero y específicamente el arco minero del Orinoco es una de las fuentes más magníficas y extraordinarias que hoy tiene Venezuela y que hoy activa como fuente de riqueza que vaya equilibrando los ingresos, los vaya diversificando y vaya sustituyendo al petróleo como única fuente de riqueza y divisa internacional. 14 motores de creación de riqueza nacional. ¿Y para qué creamos riqueza? Para la felicidad social. Es nuestro concepto. Somos socialistas por eso. Socialistas del siglo XXI, pues. Y ojalá socialistas del siglo XXII que podamos construir ese largo camino superando dificultades y atravesando el desierto las veces que nos toque atravesar el desierto como en esta oportunidad. Así que bueno, yo quiero que procedamos, quiero proceder inmediatamente dentro de esta línea de acción a tomar la primera decisión y a firmar de manera inmediata la activación, el inicio en este acto histórico que tiene el impacto que tuvo el acto donde el comandante Hugo Chávez aprobó la certificación de las reservas petrolíferas de la Faja de Lorinoco. Alguna gente siempre de manera ligera, irresponsable o a veces mezquina, egoísta o envidiosa, hay gente envidiosa en la vida, ¿verdad? Algunas ideologías promueven mucho la envidia, la mezquindad, el egoísmo. Cuando el comandante Chávez dio el paso de certificar las reservas petroleras se burlaron porque decían que eso era casi carbón y el comandante Chávez dijo no, vamos a certificarlo y Venezuela va a tener ahí su reserva petrolera en función de un desarrollo integral del recurso petrolero y así se hizo y hoy por hoy Venezuela es reconocida en el mundo certificada internacionalmente por tener la mayor reserva petrolera de este planeta y tener un marco jurídico de inversiones muy exitoso donde participan también más de 40 firmas internacionales junto a nuestra empresa PDVSA lo mismo con la misma carga histórica yo en este momento voy a firmar el decreto para que se proceda inmediatamente a la cuantificación la cuantificación y la certificación de las reservas mineras contenidas en el arco minero del orinoco de manera inmediata así que firmo este decreto para que se proceda inmediatamente a hacer la certificación y los venezolanos tengamos y los venezolanos tengamos una base más sólida aún para las asociaciones la inversión el desarrollo de este arco minero y podamos hablarle al mundo con mayor propiedad sobre los proyectos y las reservas en oro en diamantes en cobre etcétera etcétera así que bueno procedase de manera inmediata ya las contrataciones están hechas hoy vamos a firmar un conjunto de contratos para proceder a la certificación de tres áreas del arco minero del orinoco así que yo pido por favor al ministro eulogio del pino y al equipo de protocolo que procedan de inmediato a la firma de los memorandos de entendimiento con las empresas internacionales que desde ya se incorporan a los procesos de certificación de las áreas del arco minero del orinoco y desde ya se incorporan con su inversión para producir en venezuela en asociación de acuerdo al marco jurídico que aprobé en la habilitante del 30 de diciembre adelante por favor firma del memorándum de entendimiento entre la empresa venezolana entre el estado venezolano y la empresa gold reserve de canadá firma por la empresa gold reserve el canadiense jean coleman firma por venezuela reinaldo muñoz vice procurador de la república bolivariana de venezuela esta firma de entendimiento tiene como fin tener la conformación de una empresa mixta para la exploración y explotación del oro y otros minerales world reserve se encuentra en el área 4 en los bloques las cristalinas y brisas del cuyo ni firma por la empresa canadiense el estadounidense rogny tin firma por venezuela eulogio del pino ministro del poder popular de petróleo y minería y presidente de pedevesa de pedevesa gracias gracias Gracias. Firma del Memorándum de Entendimiento entre las Empresas Internacionales para la Certificación de los Recursos del Arco Minero del Orinoco. Firma por la empresa Afridian. David Capuadi, de la República del Congo. Por Venezuela, Eulogio Deltino, Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y Presidente de PDVSA. Estas empresas están encargadas para la certificación y cuantificación de las reservas de oro, diamante y coltán. Afridian queda en área 1, bloque 1, coltán. Área 1, bloque A1, diamante. Área 4, bloque 4, oro. Por la empresa China Cancer, Energy Colt TD, el señor Peng Wei, de la República Popular China. Por Venezuela, Eulogio Deltino, Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y Presidente de PDVSA. Área 1, bloque A1, coltán. Área 1, bloque 1, diamante. Área 4, bloque A4, oro. Área 1, bloque A4, oro. Estas empresas están encargadas para la certificación y cuantificación de las reservas de oro, diamante y coltán. Yankuan Group se encuentra en el área 4, bloque A4, oro. De esta manera damos por concluidas las firmas del Memorando de Entendimiento de las Empresas Internacionales. Bueno, es muy importante lo que se acaba de firmar. Se ha firmado. Todo esto hay que informarlo muy bien a nuestro pueblo. Informarlo a nivel internacional a través de las embajadas. Nuestra canciller está en Nueva York, dado que estamos presidiendo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ha tenido que estar en varias oportunidades. Aquí están los vicecancilleres de África, el decano de los vicecancilleres del mundo, vicecanciller del Asia, de los que veo aquí. Están embajadores de más de 20 países. Bienvenidos, embajadores, embajador. Queridos y queridas, hay que informar al mundo. Se acaba de firmar precisamente el documento para proceder a la certificación de cuatro áreas muy importantes con empresas de China y del África. En este caso, son cuatro áreas que tenemos que familiarizarnos los venezolanos con el motor minero. Porque además del motor minero, como estaba hablando yo con el presidente de la Corporación de Minería de Venezuela, compañero economista, José Zalamac Khan, de aquí se desprende, bueno, no solamente a Guajabajo, un conjunto de industrias que van a desarrollar y que van a llegar a las ciudades más importantes del país y debemos prepararnos desde ya. Toda la economía comunal del país para participar y toda la economía social y la economía en general. Se firmó la certificación y el inicio de operaciones en el área número uno, donde va a tener predominancia la investigación y certificación de las reservas de Coltán, entre otras, además de Bauxita y Diamante, pero tiene predominancia el Coltán. Igualmente, el área número dos del arco minero, donde tiene predominancia el oro aluvional, conocido así, en el río Cuchivero y el río Aro, respetando estrictamente con la mejor tecnología nuestra biodiversidad y nuestro ambiente. Igualmente, se acaba de firmar documentos para proceder a certificar e iniciar operaciones en el área número tres, entre el río Aro y el límite este del arco minero, de predominancia de Bauxita, Oro y Hierro. Y el área número cuatro, de la extensión del arco minero, donde predomina fundamentalmente el oro, el cobre, el caolín y la dolomita, en lo fundamental. Estos cuatro documentos que se han firmado, bueno, forman parte del plan del motor minero y de manera inmediata procede al proceso de certificación y de preparación de las inversiones de explotación y de desarrollo de estas cuatro áreas. Como áreas como esta, bueno, ya están determinadas varias decenas de áreas en el arco minero y están en proceso de conversación y negociación con inversionistas nacionales e internacionales y con mineros pequeños, medianos y artesanales, el desarrollo de las inversiones integrales en el arco minero. Igualmente, hemos firmado un documento muy importante. Yo le pediría al ministro Eulogio del Pino que amplíe las explicaciones del memorándum de entendimiento entre la empresa canadiense World Reserve, presentes aquí, y el Estado venezolano. Una inversión muy importante para nuestro país, la resolución de un conflicto que, bueno, venía llevándose, trabajándose y que ha tenido un final feliz. Es ganar, ganar, para el país integralmente en el marco de su constitución y sus leyes y para la empresa Gold Reserve. Igualmente, y de un conflicto y un pleito que teníamos, ahora somos socios para el ganar, ganar, para el desarrollo de un proyecto de más de 5 mil millones de dólares. Por favor. Ministro Eulogio del Pino. Presidente, y esa es la razón por la que nuestro procurador formó parte de la firma de ese primer documento que incluía no solo la certificación de dos áreas en este arco minero, sino la resolución, el memorándum de entendimiento por el cual resolvemos una situación legal que venía desarrollando la empresa Gold Reserve ante el CIADI. Y con este documento llegamos al acuerdo final de esa disputa y demuestra al país la responsabilidad que tiene ante los inversionistas internacionales de resolver las disquepancias que se hayan sucedido. Y no solo eso, sino que hemos convertido en un tremendo motor de inversión esa disputa, porque hemos firmado aquí también el acuerdo de inversión por 5 mil millones de dólares. 5 mil millones de dólares que están disgregados en la resolución de la disputa que se tenía, la inversión en los bloques en los cuales se van a hacer las inversiones de las minas de oro por 2 mil millones de dólares y 2 mil millones de dólares en préstamo para el país. Así que es muy importante, ahora vamos a proceder con la preparativa de la constitución ya de la empresa mixta, según la ley aprobada. Esa empresa mixta, ellos van a tener el derecho de tener hasta una participación de 45% de participación accionaria. El Estado venezolano 55%, como lo prevé exactamente la ley, y vamos a poder canalizar esa magnitud de esa inversión que para el desarrollo de todo ese potencial minero, yo desde la resolución con el CIADI de esta disputa, estuve muy involucrado en las conversaciones y negociaciones con los representantes de Gold Reserve, y siempre ellos me decían de que ellos consideraban que estas minas en las cuales ellos tienen el interés son las minas más grandes de América. Así que bienvenidos a esta estructura accionaria que ahora vamos a poner en práctica y que de acuerdo a lo previsto en la ley, el presidente Nicolás Maduro aprobaría en su momento dado. Muchas gracias. Muchas gracias. A todo el esfuerzo del ministro Blujo del Pino, del presidente de la Corporación Venezolana de Minería. Yo quisiera que el presidente de la Corporación Venezolana de Minería nos hiciera también un comentario sobre la importancia de la activación de este motor minero, cómo hemos venido organizando, concatenando todo el proceso para que Venezuela tenga un desarrollo autónomo, soberano, como llaman por ahí por el mundo, amigable con el ambiente. Nosotros llamamos eso un poquito más allá, más profundo. Un proyecto ecosocialista, respetuoso del ambiente, del ser humano y con un objetivo del desarrollo social de nuestra patria, de nuestro país. Por favor, presidente de la Corporación Venezolana de Minería, don José Salamat Khan. Gracias, presidente. Efectivamente, como usted lo dice, este viene siendo uno de los actos más importantes que nosotros, los venezolanos y venezolanas, hemos asistido. Le decía que en estos momentos hay una serie de eventos a nivel internacional que tienen que ver con la minería. En Perú, por ejemplo, a partir de mañana se reúnen todas las empresas mineras porque van a celebrar su octava conferencia de minería en Perú. Ya llevan ocho años y de verdad que es un evento sumamente importante. Y también hay otros eventos que se están dando o se van a dar próximamente en el mes de marzo que tiene que ver con la minería. Esta sería como una tercera reunión muy importante. Y a pesar de que hay una serie de reuniones, hemos podido ver cómo tenemos 165 representantes de 35 países, es decir, que países de los cuatro continentes de nuestro planeta están presentes aquí y eso no lo podemos nosotros obviar. Pero tampoco podemos obviar que aquí está la pequeña minería también, porque nosotros cuando hablamos de minería no solamente debemos hablar de gran minería, tenemos que hablar también de la pequeña minería, en donde hay una minería artesanal, Venezuela, desde 1885, por ejemplo, en el Callao, fue la primera explotación de oro, fue la primera vez que se conoció a Venezuela como un potencial en oro. Y los pequeños mineros están acá, nosotros somos un país minero, seremos siempre mineros, sin embargo, bueno, hay un acuerdo también con la pequeña minería de dar un salto cualitativo, en donde, hermanos, saludos a todos los pequeños mineros que están ahí acá con nosotros. Hay un acuerdo con estos pequeños mineros de la prueba, de la Ramona, de la gente, por ejemplo, de Tiroloco, es decir, indígenas también, porque no solamente son los criollos, allá están también nuestros hermanos indígenas que son parte también de la comunidad minera. Bueno, presidente, y en este caso muy particular, lo que estamos haciendo es una propuesta, digamos, integral. No se trata solamente de sacar el oro, eso no se trata, nosotros tenemos 500 años sacando oro y de verdad no hemos aprovechado como pueblo esa situación. Se trata de cómo transformarlo, cómo ir dentro de esa cadena, digamos, de generación de valores, de cómo llegar desde la exploración, extracción, pasando también por participar, por supuesto, en todas aquellas actividades inherentes y coherentes a la minería y terminar en lo que es el proceso de transformación y comercialización. En ese sentido, usted nos ha ordenado que desde el Banco Central de Venezuela creamos el primer instituto de latinoamericanos de formación de orfebres y joyeros. Eso lo hemos venido trabajando con el Ministerio de Educación, lo hemos venido trabajando con varias universidades y ya para el mes de septiembre tenemos la satisfacción de informarle a usted que vamos a tener ya el instituto ya construido, porque FEDES nos ha ayudado en eso, el gobierno nos ha ayudado en eso y vamos a dar las primeras clases en ese sentido. Es decir, es tomar las joyerías como un patrimonio cultural, porque nuestros pueblos indígenas, nuestros venezolanos y venezolanas, usted va para Callao y consigue que hay existencia de una serie de joyerías y ofreverías que no tiene absolutamente nada que envidiarle ni a los italianos, ni a los europeos, ni a nadie, porque tenemos una alta, alta calidad acá. No solamente eso, sino que también vamos a construir desde el Banco Central de Venezuela la refinería de oro. Es decir, Venezuela ahora va a tener su soberanía y no va a necesitar enviar el oro hacia otros países, sino que también lo vamos a refinar acá. El centro, digamos, un centro de certificación de oro también que va a permitir que todo lo que sea el mercado de oro en Venezuela sea transparente desde la anarquía. Y en el caso particular de la pequeña minería, ya hay un preacuerdo que se ha trabajado bastante en donde ellos van a formar parte junto con el gobierno nacional, junto con el Estado venezolano, van a unificarse como una sola empresa en donde el Estado va a poner algunas pequeñas plantas y ellos van a poder recuperar no solo el 30% del oro que tienen ahorita, sino van a recuperar el 80% beneficioso para ellos y, bueno, van a pagar sus impuestos. Y como usted lo dijo, en la reunión de Miraflores, no solamente es sacar el oro para ganar su sustento, sino se trata de agarrar ese punto, como lo dijo el presidente Chávez, e irradiar lo que viene siendo el beneficio de la gran minería, el beneficio de la pequeña minería, para construir unas ciudades sustentables en esa zona, en donde haya otras actividades aparte de la minería, como viene siendo la piscicultura, la agricultura, la ganadería, de manera que, bueno, estamos creando ese nuevo hombre, estamos creando esa nueva sociedad y, bueno, y va a surgir precisamente desde el mundo minero, presidente. Bueno, muchas gracias. Un aplauso. José Salamá Can. Chino Can. Mejor conocido como tal. El Chino Can. Lo conocimos hace casi 30 años en las calles y en el movimiento sindical. No era tan pacífico como es ahora. Era tan apasionado como es ahora. También. Bueno. Todo esto hay que darlo a conocer en el mundo. En el mundo entero. Por aquí está nuestro embajador en los Estados Unidos de Norteamérica. Licenciado Maximilian Arbeláez. Lo saludo. Lo invité especialmente para que viniera a este evento con otros invitados. El economista Max Westbrook, que nos visita. Max Westbrook. Economista. Está interesante la campaña electoral en Estados Unidos, ¿no? Allí ha ganado Donald Trump. En Nevada. Y Bernie Sanders ahora le está ganando las encuestas a Hillary Clinton. Algo está pasando en los Estados Unidos, ¿verdad? El voto antisistema. De la izquierda y de la ultraderecha. Vamos a ver qué pasa en las elecciones. Un saludo. Bienvenido. Embajador, aunque el presidente Obama todavía no le recibe las cartas credenciales a nuestro embajador. Yo espero que ahora viene el 9 de marzo. El presidente Obama desestime el decreto de sanciones contra Venezuela y le reciba las cartas credenciales a Maximilian Arbeláez para que demuestre su buena voluntad de relaciones con Venezuela, con el ALBA y con América Latina. ¿Verdad? Sería un gesto sencillo recibir las cartas credenciales de Maximilian Arbeláez como embajador ante los Estados Unidos. ¿Verdad? Y nos entendemos, pues conversamos. Obama será Obama toda la vida y los Estados Unidos serán los Estados Unidos. Y Venezuela será Venezuela, la de Bolívar y la de Chávez, toda la vida también. Pero tenemos que dialogar, tenemos que entendernos, tenemos que respetarnos. Bueno, aprovecho, como estamos hablando de minería, para hacer este pequeño comentario de la minería diplomática. Bueno, para hacer realidad todo lo que ha dicho José Zalamat Khan, todo el desarrollo integral, que no se repita el viejo esquema del desarrollo minero destructivo, del ser humano en primer lugar, de la naturaleza y de los países. Y no se repita el viejo modelo petrolero que se incubó en Venezuela hace 100 años, que destruyó al país, sin lugar a dudas. Y que desplazó y acabó toda la actividad económica de un país que hace 100 años producía todo lo que consumía. Un poco más de 100 años, destruyó la cultura productiva del campo, la sacó de raíz, la destruyó. Y llevó a nuestro país a un modelo llamado rentista, de vivir de una renta y de importarlo todo. Bastante esfuerzo se ha hecho para superarlo, pero llegó la hora de superarlo. Esta es la hora, o lo superamos hoy y ahora, o lo superamos hoy y ahora. No tenemos ya opciones, la opción es superarlo. Por la vía del trabajo productivo, de la articulación de alianzas, de la agenda económica, de los motores productivos, del desarrollo de una nueva economía. Todo lo demás es falso. Todo lo demás es falso. Y por la vía de desarrollar nuestro petróleo también, con los nuevos esquemas. Todo esto lo digo porque, así como en la faja petrolífera de Lorinocos, firmé hace unos días, la creación de la zona de desarrollo estratégico de la faja petrolífera de Lorinocos, Hugo Chávez, de las 64 mil hectáreas, perdón, de los 64 mil metros cuadrados, kilómetros cuadrados, de la faja petrolífera de Lorinocos, para su desarrollo integral, para desarrollarla como una faja agrícola, productora de alimentos, para desarrollar su servicio de vivienda, escuelas, universidades, para desarrollarla integralmente, para desarrollarla industrialmente, la industria ligera, etcétera, etcétera. Yo apruebo proceder a firmar la creación de la zona estratégica de desarrollo integral del arco minero de Lorinocos, para darle sustento programático, sustento programático, orgánico, legal y económico al desarrollo integral de todo este arco minero de Lorinocos, en el concepto que ha expuesto de manera breve pero contundente el presidente de la Corporación Venezolana de Minería. Son 111 mil kilómetros cuadrados, de punta a punta del Esequibo hasta nuestra hermana Colombia. Y si sumamos, Orinocos Norte, 64 mil kilómetros cuadrados, Orinocos Sur, el arco minero, 111 mil kilómetros cuadrados, estamos hablando de 175 mil kilómetros cuadrados de desarrollo integral, petrolífero, minero, agrícola, humano. Ese es el centro, el centro de la agenda económica bolivariana, el centro del plan de la patria, construir una nueva economía. Esto solo se va a hacer con gran voluntad, con gran empeño, pero además con una guía muy clara, plan de la patria, la agenda económica bolivariana. Nosotros tenemos un proyecto de país muy claro que los convoca a todos y que es capaz de integrar todas las voluntades en nuestro país. Tenemos un plan para enfrentar y encarar esta tormenta y salir de aquí más fuerte con una vía hacia el desarrollo real productivo del país, la generación de fuentes de riqueza. Pero además tenemos un proyecto, un plan, tenemos lo más grande que puede movernos a nosotros. El amor, el amor profundo por nuestro pueblo, por nuestros hijos y por el derecho al futuro que tiene Venezuela. Eso es lo que estamos construyendo, el derecho al futuro que tiene este rincón del planeta Tierra que vio nacer a Simón Bolívar y a Hugo Chávez. Venezuela potencia. Muchas gracias. Ha activado el octavo motor de minería de la agenda económica bolivariana. ¡Que viva Venezuela! Buenas tardes pues a todos ustedes. Gracias. Señoras y señores, damos por concluido el acto con motivo Encuentro de Empresas Nacionales e Internacionales. El Arco Minero del Orinoco está conformado por más de 111 mil kilómetros cuadrados ubicado al norte del estado Bolívar y al sur del río Orinoco donde existen gigantescas reservas de los minerales más valorados del planeta. Para los venezolanos, el Arco Minero del Orinoco es hoy garantía de futuro porque gracias a él fortaleceremos aún más nuestro desarrollo económico integral y así continuar con el plan del gigante de la patria apegados a los derechos constitucionales y la conservación del equilibrio ecológico. Para esto, hemos estudiado, planificado y proyectado todos los aspectos necesarios para la puesta en marcha del motor minero destinado al aprovechamiento racional de los recursos naturales existentes en la zona. El Arco Minero del Orinoco es uno de los principales motores para lograr la independencia económica la alternativa no petrolera de la nación que con participación nacional e internacional y bajo la directriz Ganar Ganar del presidente Nicolás Maduro Moros se proyecta como el desarrollo minero más importante de Latinoamérica y referencia para el mundo. El Arco Minero es oro. La potencialidad aurífera en Venezuela es superior a las 7 mil toneladas de oro esto representa para el país un ingreso superior a los 270 mil millones de dólares al precio actual por un periodo conservador de 70 años lo que nos permite posicionarnos dentro de las reservas más importantes del planeta. El Arco Minero es diamante. Nuestra potencialidad es de miles de millones de kilates de diamantes y bajo la certificación Kimberly podremos comercializarla al mundo. El Arco Minero es Coltán, el recurso estratégico del futuro. Sus propiedades son asombrosas. La industria tecnológica, la nanotecnología, la aeroespacial y el desarrollo de nuevas aleaciones son solo algunas de las aplicaciones de este versátil mineral. Es por ello que el presidente Chávez hizo referencia a una gigantesca reserva de un mineral estratégico, el Coltán, con un potencial superior a un millón de toneladas valorado en más de 100 mil millones de dólares. El Arco Minero del Orinoco y la certificación del oro, diamante, coltán y los minerales industriales es el punto de arranque del motor minero venezolano. Arco Minero del Orinoco, caudal de desarrollo. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.